El electoral del poder comercial de la federación Recientemente el equipo Adob dio a conocer el borrador del anteproyecto de reformas a la Constitución de la República un documento que tiene de respaldo un aproximado de 5.000 propuestas de diferentes sectores de la sociedad e incluso de los salvadoreños radicados en el mundo Este trabajo fue evaluado por los analistas políticos que participaron este viernes en el programa Diálogo con Ernesto López quienes destacaron elementos importantes contemplados en el borrador Pero la Constitución no trae reelección, que es lo primero que la gente quiere saber No viene la reelección Segundo, la Constitución respeta los procedimientos de esta Constitución aprobada ¿Verdad? O sea que se va a pasar a esta Asamblea para que la aprueben y en la siguiente la ratifique con dos tercios Queda fuera de contexto, es que para este proceso de reforma no se van a someter ni a ningún referéndum ni a ningún plebiscito Van a seguir los procedimientos que establece el 248 de la actual Constitución De los 274 artículos de la Constitución de la República se proponen 215 modificaciones 182 representan reformas puntuales a diferentes artículos 147 corresponden a un nuevo contenido 35 a mejorar la redacción y se incorporan 7 nuevos artículos y 18 fueron derogados También los analistas políticos dieron su punto de vista sobre las reformas al sistema integral de las pensiones En este momento hay una enorme cantidad de mujeres, de maestras Que ya deberían de jubilarse, deberían de descansar Y no pueden hacerlo por la pensión ridícula y paupérrima que les están ofreciendo Estamos hablando de un poco más de 12 mil millones de dólares que son de la gente A la gente ya le robaron Si desde la época de Tony Saka vienen pagándole el 1%, el 1, un cuarto, el 1, medio de intereses por ese dinero Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esos son fondos de los trabajadores y ninguna ley habilita A pesar de que en el pasado hubieron legisladores irresponsables Es más, yo hoy propuse que se creara una comisión especial Para que investigara la forma de cómo se han tocado esos dineros de los pensionados Porque se pagaban intereses del 1% cuando estás pagando afuera intereses al 9% o al 8% Eso, señores diputados, sería en realidad entrarle al verdadero problema de las pensiones Hay que mencionar que la pensión mínima vigente de 2021 asciende a 304 dólares con 17 centavos por mes Javier Ponce, Telenoticias 21